Cuando el silencio sorprendía el sentido de mi vida y quería volver a nacer, cuando la cabeza me extrañaba con palabras enredadas y quería volver a nacer. Era cuando te necesitaba y acostado con mi almohada imaginaba tu amor, luego ya metido en tus entrañas despertaba y tú no estabas y quería llorar. Yo me dormía y al rato moría por estar ausente de ti, al día siguiente nacía y luchaba por sobrevivir. Luego al verte sonriendo con cara de felicidad, yo te maldecía y odiaba por no haber estado allí. Luego observando tu alegría olvidaba mi egoísmo y volví a vivir otra vez. Cuando ya la noche aparecía y te ibas con el día y de vuelta empezar. Yo ya metido en tus entrañas despertaba y tú no estabas y quería llorar. Yo me dormía y al rato moría por estar ausente de ti, al día siguiente nacía y luchaba por sobrevivir. Luego al verte sonriendo con cara de felicidad, yo te maldecía y odiaba por no haber estado allí. Yo me dormía y al rato moría por estar ausente de ti, al día siguiente nacía y luchaba por sobrevivir. Luego al verte sonriendo con cara de felicidad, yo te maldecía y odiaba por no haber estado allí. Yo me dormía y odiaba por no haber estado allí.